Cerveza, pizza y freestyle Siente mala en cada urbanización Así que ahora seguimos el evento con amor Porque una batalla no para vuestra superación Va a estar linda esta, eh Mírame porque mueres y limítame con tu level Solo imítame y ya no puedes Deja de reciclar rimas en God Devil Y supera ya el 2019 Regaló respuestas Y soy el Barça de Xavi Superé el mar que lloré de un modo hábil Y el mar que yo lloré para necros es un tsunami Loco que me viene a contar Debes de superarte y no rapear todo el tiempo de una forma letal Lleva rapeando desde el 2010 del chaval ¿Te crees que si Tupac siguiese vivo rapearía igual? Hay algo bueno como yo le pego Yo soy el primero dentro de este juego Mano para arriba porque yo le quemo Cuando todos silvan yo salgo y me supero Dios da sus peores batallas Al mejor guerrero Oh 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 Que no entrabas que cojones No puedes superar los estudios Y por eso no cuenta los patrones Ha entrado antes el jefe Ha entrado antes el jefe Pues no supera el trauma que le hice en FMS Oh que la griten todos esos putos De FMS esa batalla la disfruto Le gritaban todo en absoluto Perdón si entraste solo en tres Para superar ese minuto Hijo de puta La cual 2019 Hey por favor Quieres que supere Deben Metro ya supera Lo del 2019 El campeón soy yo Gacir Súperenlo ustedes Oh señores Baja Pero no puede Está en reversa Brother Está en reversa No me digas nada Yo salí de mi país Del barrio Del barrio Hablar de superación A mí Barras Hablar de superación A mí Esto es el necho De contrarrecir Si yo fuera tú Solo me quedaría reír Si tú fueras yo Ya no sabrías Cómo vivir Hijo de puta Que me vas a decir Que en la ronda anterior Te elegía a ti Que en la ronda anterior Yo no te quería elegir Puedes superar a todos Pero no superar morir Última Última pa que Si ya los mate Papi Batista Y empate Toma chocolate Mejor que te mate Eres un desastre Ni el psicólogo De tu psicólogo Va a dejar Lo que te tomaste Me animo a decir Que me gustó más necros Sin ningún tipo De De remordimiento Sigo un poquito Shockeado La red de día No pero aposta Sigo un poquito Le debe estar pasando A la gente también Que está ahí en el público De que están muy Con una flor de piel En la batalla Recién de loquillo Loquillo Black Code Boludo Fue muy impactante Conceptos Condición Que uno Jajaja Porque condiciones No tiene Le busco el talento La verdad No tiene No tiene sangre Flow por ser De donde viene Las condiciones Y el talento No están en tus genes Esto no es 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 Las condiciones Perra No las pones tú Ni yo ¿Qué te hacen? Mira como el negro Se entra en la base Entra en la base Si aceptan las condiciones O te sales de la clase Estoy ready Para el desfase Saben del nudo Me conocen El desenlace Me gané Delante de esta gente Porque para ganarme A mí no hay condiciones Suficientes Última Yo soy rapero Sé lo que hago Lo que genero Ellos pueden decir algo Pero soy primero No me condiciono Hago lo que quiero El contrato Tiene unas condiciones puras Y yo os las digo Para estar a la altura Tener un rival duro Que no use la pluma God level No me has cumplido ninguna Cabrón Te enseño a pillar el patrón Viste la batalla anterior Como en Perú Hay localía Te piensas que la hay aquí Cabrón Se creen ladrón Que son todos De su condición Como yo en el pin te pego Yo como a ser esquí Le vuelo Porque yo se fluye El cielo Hablo de ladrón Y condición memo Y él va condicionado Por tongar a Mr. Ego Por el ladrón Soy letal Haces gestos Te condiciona Rapear mal Yo 6 de 6 No me puedo equivocar Tengo más barras Que una condicional Igual justamente no Todo lo contrario Me ve como el campeón El mejor del presente Me voy con un título fuerte Y tú de Colombia Con adicciones diferentes Este pavo Su primer minuto Fue más o menos bueno Está claro En el que empieza Es malo Pero es que Les condiciona El no haberte aspechado Está bien el concepto De condicional O sea Condicional Cárcel Barras Pero es libertad condicional Y si estás en libertad condicional No tenés ninguna barra Justamente Por eso digo al revés Pero bien igual Es buenísimo ¿Cuál fue la que me gustó? Bueno La que festejé recién Tampoco Necros tampoco Hizo un minutazo En la de las condiciones Así que parejito Y si de condición Y de contrato Me hablaste ¿Quieres que yo saque Tus contratos delante? Por tu contrato No existió la FMS antes Y hoy hay una en Colombia Que es mucho más grande Claro que si No hables de la FMS FMS antes Habla por sus intereses Decían que Este país no se lo merece Ahora aquí hay FMS Y ellos me lo agradecen Y ellos se lo agradecen Retrasado Y el que decía que no la merecían Es el puto peruano La merece en todos los lados Sea el país que sea Soy yo el que la gano No me importa lo que habla mi hermano No hables de Necros Porque Necros me llamo No se la merece Dice el peruano Nunca me la merezco Siempre me la gano Siempre me la gano el nene A ver, decirme Necros, ¿cuántos anillos tiene? Ni FMS 2019 Ni la Red Bull Nacional Y menos esta God Level Que me habla este sano Y encima habla así Ante el peruano ¿Cuántos anillos nos ganamos? Aquí te rompen los anillos A mí los huesos de la mano A mí los huesos de la mano Tete Mi anillo en tu boca Van a ser los grilletes Tengo un cinturón Para pegarte en el ojete Y si quieres otro premio Hoy te entierro en billetes Bueno, entiérrame en billetes Pero los dos somos pequeños Así que tú también te metes Entierre en billetes rapero No te confundas Hagazir Aquí no todo es dinero No todo es dinero También hay que rapearlo duro Los dos somos pequeños Eso es lo seguro Pero aún siendo enano Yo soy el más puro Porque en anitos hay siete Pero Messi solo uno Messi solo uno Y eso es la condición Por eso que voy a salir campeón ¿Saben por qué le gané al cabrón? Porque alguien bosteza Mientras él suelta a su patrón Bosteza porque mi sueño lo he logrado Y claro que los dos somos enanos Pero yo soy guapo Siendo enano Tú pareces más una abuela japonesa Que un joven peruano Cállate la jeta Que tú sabes que soy mejor de tú Y me respetas Me cagan para no cumplir mis metas Solo porque no nací Al otro lado del planeta El otro lado del planeta Nació Gabriel Así que yo lo tengo claro Nací en un lugar muy alejado Y mira los cojones que tengo Que soy campeón en otro lado Campeón en otro lado Hijo de puta Mira, campeón en otro lado Encima se arrodilló Y lo dijo emocionado Pa' que nunca más El bebé se ha anticipado Picadísimo, eh Picadísimo, guacho Sí, réplica, ¿no? Yo creo que es réplica, boludo Hoy estoy reversionando Estoy reversionando la canción de Memphis La blusera Y no es Moscato, Pisa y Faina Es cerveza, Pisa y Freestyle Cerveza, Pisa y Freestyle Cerveza, Pisa y Freestyle Que eran de Wolf Solo para entendidos A ver Bueno 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 Oye, este cabrón es un puto duro, eh Gassir nunca tiene un mal día, boludo ¿Qué vas a hacer con Gassir? Nunca tiene un mal día, el chabón Siempre está Siempre es el mejor Siempre es Gracias a Dios por permitirme vivir este momento hermoso con ustedes Estuvo muy bien, negro Es una lástima que se vaya sin una réplica, igual, eh